qué pasa latinos hoy le voy a hacer ver cómo hago la salsa de carne que en italia llamamos la bolognese y bueno le voy a hacer un pequeño vídeo para hacerle ver un poco cómo lo hago ya entonces bueno tengo una olla grande porque tengo un restaurante entonces van a ver que hago cantidades muy grande pero bueno el concepto es lo mismo entonces eso lo que ven es carota cebolla y apio ajos y bay leaf laurel se pone a freír y después se le aumenta después que fríe se le aumenta la carne la carne el ideal como hacemos en italia es mezclar varias calidades de carne entonces por ejemplo le podemos nosotros la mezcla clásica le ponemos puerco ternera y res mezclamos las tres calidades de carne porque le da más sabor entonces más calidades de carne más sabor se va rompiendo la carne se va corriendo cuando está bien frita cuando está bien cocinadita la carne se le echa vino blanco o rojo al gusto suyo después se le hace evaporar una vez que el vino evapora se ve porque ya ya no hay líquido cuando el vino evapora se le aumenta se le aumenta una salsa de tomate tomate yo ocupo estos tomates lo acabo de moler ok una vez que están molidos se le echan aquí después del vino se le deja cocinar a fuego bajo por un par de horas mínimo dos horas yo diría y después está lista uno la va condimentando con sal y pimienta al gusto y eso es todo entonces ojalá que el vídeo les haya gustado muy simple y ojalá que me pongan un like y compartan el vídeo un saludo y nos vemos pronto quí answer